A continuación juegan los dos perdedores de la primera fecha, Colo Colo y Universidad Católica. Y el elenco popular se pone en ventaja, centro de Adomaitis, anticipación ofensiva en Palomita de Rubén Martínez y Colo Colo que está ganando por 1 a 0. Ahí está el centro de Adomaitis, la zambullida de Rubén Martínez para el gol de Colo Colo. Y el festejo. Otra vez Colo Colo, Marcelo Bartichotto, Aníbal González, llega Mario Lepe y Carlos Roble estima que lo toca con el brazo. Decreta penal, Adomaitis no perdona, Colo Colo gana 2 a 0. Segundo tiempo, todo para Católica, Jorge Contreras en el pase, Luis Pérez en el finiquito y es 1 a 2. No alcanza a llegar Lizardo Garrido. El gran pase de Jorge Contreras, la diagonal de Luis Pérez, rebota la pelota de Marcelo Ramírez, pero ingresa en el porte. Ahí está otra toma del gran pase del coque y el finiquito de Luis Pérez. Y ahora al revés, de Pérez para Contreras y el toque, lleno de precisión para meterla en el ángulo más alejado. El pase de Pérez, el toque entre empeine y borde interno del coque Contreras. Vean ahí, toda la técnica para ponerla en el ángulo más alejado y es 2 a 2.